Muchachas, muchachos, ¿cómo están? Ahorita mi mamá está ahí adentro, aquí están mis dos hermanitos porque vamos a estar haciendo un prank a mi mamá Déjame hago enfocas aquí porque no me pueden ver Este, a ver, aquí estoy Ok, vamos a estar haciendo un prank a doña Silvia Le voy a estar diciendo, le voy a estar poniendo el fart spray Vamos a estar diciendo como que me duele la panza y que quiero, o sea, cagar y va a estar en la carretera Pero, ay, huele bien feo Esta madre huele a trenaje, ¿smell it? Ay, smell it Ok, so, so, pónganse los cinturones y este, le vamos a estar haciendo un prank a doña Silvia Vamos a estar haciendo como que es un vlog como que es un vlog y yo voy a estar spraying esto No voy a ser yo Ok, so, vamos a comenzar, ¿ok? Hi guys, what is up? Welcome back to the video Ya sé que ha pasado como, la neta, un mes y es porque, ustedes saben que yo tengo un negocio y aparte de eso, mi mamá, este, está allá y acá o sea, es medio difícil pero aquí estamos de nuevo en el YouTube Con mucho ánimo, con mucho entusiasmo con mucha infundia y con mucho jundillo también Ay, ¿qué tiene que ver el jundillo? Ven, ya empezamos a delirar Muchísimo gusto en saludarlos ¿Cómo les va? Mil bendiciones Estamos en el mes de la madre O sea que este mes es el día de las madres Tenemos que consentir a las mamás Por favor, todos vayan Tienen una semana para que le compren el regalo a su madre Yo le voy a dar un test de embarazo mío porque no se crean Ah, ¿qué pensaron? Esta pendeja está embarazada No es cierto Yo soy virgen hasta que me case Ah, ¿qué hacen bien? Porque me dijiste para personarme cuando pase junto de a ti Oigan Pero este, hoy la neta les voy a hacer muy sincero me duele mucho la panza ¿Cuál pinche panza? Si ni me tienes ¿Pero de qué? No, si me duele ¡Ánimo! Me duele la panza pero voy a estar aquí con ánimo voy a andar a lo que da Vamos a ir ahorita a un parque O sea, todavía no sabemos qué vamos a hacer pero mi mamá se anunció que vamos a ir a comer más al rato con la gente que las siguen las redes o ahí vamos a estar pero este de todos modos vamos a estar a todo alrededor nos van a venir a acompañar los niños están listos y ya nos vamos al parque Así es que los invitamos ¿Están amarrados? Sí Good job Ya están amarrados porque ya nos vamos Sí, yo no estoy amarrada déjenme amarrados Los invitamos a recorrer un poco con nosotros a ver qué es lo que se nos ocurre hacer y ustedes van con nosotros Vámonos Ok ¿Cómo se va al parque de Don Toto Rey? Donde quieras A ver, vamos a ver está pitando la pinche chicharra Está pitando el Ambo Es porque lo que pasa es que como este carro como de electricidad ¿Qué pasa? ¿Por qué lo tienes que apagar y prender? No lo calenté por eso me estaba pitando De todos modos O sea que se pone sus moñitos también Se pone las pilas Yuga no me siento bien para nada Pero voy a estar aquí con el ánimo Queríamos contarles poquito y regresamos ayer ¿De dónde? Andábamos por Santa Rosa California Fuimos a ver a mi hermana Angélica y ustedes saben que allá vive ella Bueno, las personas que saben que la que la conocen Fuimos al lugar a Ronald Park ¿Así se llama el lugar? Ronald Park allá en San Francisco cruzando el bridge Este, la verdad a mí sí me gusta yo mucho ir para allá con mi nina es como muy diferente y pues muy muy bonito ¿A ti cómo te la pasaste? Y más te gusta ir porque son los domingos Ah, porque mi nina es para que me den mi domingo y por eso yo le digo a mi nina Ah, que le digo cada domingo me tiene que dar mi domingo y también mi padrina pero pues no suelta nada y le digo pues ni modo Ya los vas a mandar a colección porque ya te deben como ¿Cuántos años? No, ya saben qué 20 años Ya los voy a poner en colección It was at this moment that he knew he fucked up PINCHE PENDEJA PUNTA MADRE Ay, PINCHE TATI Ay, párate, babosa párate, Tati, párate Tati, párate Párate, párate párate párate, Tati huele bien feo párate, qué chingados echaste qué chingados ay, huele como tus calzones y la de la chingada párate, por favor huele horrible yo me eché el pinche perfume de Daisy Fuentes hijo de su puto ya la cagaste, Tati ya la cagaste apágase a madre ¿Qué traes? apágase a madre apágala ¿Qué? eso no me ha gustado ¿Qué traes? yo me eché mi pinche perfume voy a comer con la gente y me echaste a cundillo eso huele a trenaje, Tati ¿para qué haces pendejadas, Tati? ¿Qué? no, 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 no huele a sechear por favor no huele feo no huele feo apágase a madre apágala, Tati ¿Qué? apágala no huele feo dámelo no seas pendeja, Tati ¿qué no ves que voy a goler así? no, 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 no lo vais a tirar qué hija madre ¿qué? Iremos con la mano Estaba nerviosa Hola a todos Bienvenidos de nuevo a otro video Ya sé, ya sé, ya sé No me chinguen, van a decir Y Tati, ¿dónde están los pinches videos? Mira, déjate, explico algo Quebré dos pinches uñas picándome el mocote De este porote que me cargo Segundo, me la paso bien ocupada con un negocio Pero no creen que nos olvidamos de ustedes Estamos tan estrestadas con querer sacar un video Antes que nada Porque yo puedo hablar por horas ¿Cómo estás? Ay, muriéndonos del pinche calor Prendemos el airecito, ¿no? Como que me está ya... ¿De Lazy? Sí, hay que prenderlo porque está medio calientito Pero estoy muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez Con mucho ánimo, muchas ganas Ustedes saben que desde que yo me tomo mis vitaminas fuertes Siempre, siempre ando con este ánimo Con estas ganas de seguir aquí con ustedes No más que como ella, pues siempre les digo Es la quedita Ya vas a empezar a comer, Tobias Tobias, ni estás hablando Ya vas a empezar a comer ¡Pues sí, Gilles! Ay, no Como saben que pues ella está ocupadita Y yo allá y acá y esto Pero mire, el ratito que tenemos juntas Ese ratito se los vamos a dedicar a ustedes A ustedes A ustedes Como ustedes saben que estamos en el Tikitón En el Instagram Andamos pues en todas las redes En todas las redes, menos en la de jugar Pero aquí estamos con ustedes y para ustedes Así es que, miren lo que vamos a comer Hoy vamos a estar comiendo un Blaze Pizza Blaze Pizza es de lo mejor Vamos a estar teniendo un muffin Significa que vamos a estar platicando Y vamos a estar comiendo aquí con ustedes Nos encanta ponerle la salsa sriracha Miren nomás que pizza de rica La neta Deliciosa Esta pizza lo que tienes es tú le pones lo que tú quieras No, no es que vas y dices de peperoni No Allí tú dices échamele camote y te la echan camote ¿O no? ¿Qué le pusiste tú a esta pizza? Yo también pedí camote pero me han dicho que estaba ahí No, no se crean Yo lo pido en el dough clásico Le pongo la salsa, la spicy red sauce Mozzarella cheese Le pongo grilled chicken Chorizo Por eso me gusta tanto Y el ghost pepper meatball Y luego le pongo banana peppers, red peppers, jalapeños O sea, vamos a zurrar bonito Así que me voy a tomar mucho de este tiempo Y vamos a comenzar este video ¿Qué nos quieres platicar el día de hoy? Bueno Dicen doña Silvia Nosotros extrañamos mucho Historia time Bueno, ahorita les tengo una historia Ustedes saben Fui estos días a la casa de mi hermana Santa Rosa Allá cerca de San Francisco A la casa de Angélica mi hermana Fui a verla Fui a ver mis sobrinas Mis sobrinos Que pues duramos Aunque tenemos como unas 6 horas de retirados Y duramos mucho sin vernos Por lo del trabajo Ustedes saben que aquí no la pasamos trabajando Que aquí la vida Piensan los de México Que aquí la vida es más fácil Que porque pues puedes vestirte mejor Puedes comerse mejor Y que si no Que si no se nota ¿Verdad? Esto, eso Pero también le chingamos bonito Tenemos que chingarle bonito Para andar bonito Allá pues le chinga uno Y pues es muy barato Allá lo que paga Pero aquí gracias a Dios Tenemos otras oportunidades Muy diferentes Y pues fui a ver a mi hermana Me la pasé bien a gusto Bien chido Bien tranquilona Ahí fue San Francisco Un clima hermoso Igual que aquí Aquí no está caliente La verdad no está tan caliente Pero este Si me gustaría tener como el airecito aquí Porque siento que me voy a derretir un poco ¿Quieres que la prenda? Si 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 se prenda Ok Pero Yo les quiero comentar algo Ayer Veníamos la cama de mi cuarto A la cuarto de Mi mamá Ocupo en quiropráctico Que le quebre la espalda Porque ya la tiene bien chingada ¿Qué pasó? Caí de puro culo Para atrás Y luego esta tenía una puta maleta Allá abierta Me quebré la espina dorsal Me caí tan recio para atrás Que yo no sé Pero mire Gracias a Dios Que tengo mis llantitas Que fueron las que me balancearon Me balancearon bien machín Esta cabrón Nomás risa y risa Y que amá Que como de Me dolió la esposa Porque cayó en su Le dije Amá Esta cama Vamos a menearle al otro cuarto Porque ya no tenemos la cama todavía Entonces movimos el colchón De mi cuarto al otro cuarto Ahí le vamos meneando Y luego mi mamá Dice Espérate Pendeja Y le dije Dale Con ganas Con huevos Hay que lo empujo Toma Y luego dice Ya me chingué la espalda Esta tía Me tronó Caí para atrás como vaca Pero gracias a Dios No se quedan No me pasó nada malo No sufrí ni un rasguño Porque mis llantitas me cubrieron Pero ya Bueno está bien Ya me diste el putazo Ya está bien Pero mi maleta Si la dejó doblada un poco Poquitito Te fijaste en la pinche maleta Y no te fijaste en mí Deja prende a Lazy La hijo de la chingada Pues bueno Miren Yo quiero platicar un poquito Yo quiero platicar un poquito También de esto De lo del COVID Quien se ha vacunado Quien no se ha vacunado A mi En lo personal Me da miedo vacunarme Tenemos que vacunarnos Porque yo pienso que Que al último Va a ser una ley Ya vacunarse Ahorita ya la están haciendo Ya ven que ahorita dicen Que si no la traes la vacuna No esto Que si no Que ahorita ya Si traes la vacuna Ya dijo el presidente Que no van a traer la máscara Y eso Entonces Eso es ahorita Yo pienso que en un futuro Van a hacernos Que todos traigamos la vacuna Y a mi me da miedo A mi me da miedo Ponerme la vacuna Yo siento que me voy a morir Porque Yo A mi hablaron de la clínica Dijeron doña Silvia Doña Silvia no Me dijeron Silvia Este Ya tenemos citas Tenemos vacunas Para las Para si se quiere vacunar Quiere que le partimos su cita Ay yo sentí que la uña Que la sangre se me bajó Hasta la uña chiquita Ay no Dije no Le dije No sabes que este Y no me hagan cita Yo quiero primero hablar Con mi doctor O sea yo quería preguntarle A mi doctor Ustedes saben que yo Tomo pastillas Para la depresión Eso a veces Pues a veces Cuando la traigo Porque estos días Estos meses Me he sentido muy contenta Muy feliz Por un producto Que yo estoy tomando Que es orgánico O sea que es de puras Es este Tés Café Y una vitamina Como que me hacía falta El cerebro Porque la verdad Me he sentido de lo mejor En Instagram Donde ya pueden ver Que yo ya tengo Más ánimo de vida Más aliento De estar Activa Hay que felicitarla Porque ya te graban Sus propios Tik Tok Ya los grabé Allá mismo Los sube Allá mismo Porque como yo vivo acá Yo vivo acá Y ella obviamente Esta casa es mía Y de ella Pero también allá Porque los niños Van a la escuela allá Es una historia bien larga Yo sé que nos la han pedido Pero es algo bien simple Tenemos esta casa junta Pero pues los niños Todavía van a la escuela Para allá Entonces Le digo Má Graba tus Tik Toks Grábalos Súbelos Súbelos Y ya que felicitarla Porque ella lo sube Ella sola Lo hace ella sola Yo siempre he hecho todo sola Nomás que me atenía un poco a ella Pero ahora que ella no está tan cerca de mí Pues digo No pues ahora chingale tú Es que por eso que ella la está haciendo Pero bueno Me estaban pidiendo una historia Están de cuando yo era chiquilla Ustedes saben que cuando yo era chiquilla Yo era tremendita Era la más tremenda de la casa Y la más puta No, eso no Eso no Mija, no Eso no Yo no ¿Y la verdad tú dijiste? No Ay, cállate No seas pendejada ¿Tú dijiste? No, no, no Eso no se dice aquí Uno dice acá jugando Y eso pues la gente va a decir Ay Pero cuando nosotros nos refirimos a la más puta Deja bien rápido les digo Nosotros no nos fijamos Como dijimos Como yo a veces les digo Y ustedes los que apenas nos siguen Dicen Ay, qué pinche niña grosera Miren Yo soy muy afortunada De tener una relación tan bonita con mi mamá Que ella no es para mí No es mi mamá Es mi amiga Porque a las 12 de la noche A veces les digo Vamos, vamos a agarrar un software Vamos a agarrar una niña Y ahí va conmigo Así que mi mamá es mi amiga Cuando nosotros nos decimos Puta Es ven pa' acá puta No es puta Es como Ven pa' acá cabrona Así algo que nomás como En la mañana le digo Buenos días putita Y fíjense que nosotros La oímos mal Y se hace ver mal Porque somos mexicanas Pero en El Salvador La gente de El Salvador Que me sigue Ellos me Que me desvientan Para ellos la palabra Putita Es cabrona Como decir porque Es una frase Yo la miro como una frase Yo oí una de El Salvador Que hasta su niñita Le decía Ven pa' acá putita Ven Entonces yo a ella A veces le digo Buenos días putita ¿Cómo amaneces? Era una frase Como para hacernos reír Pero sin serlo Y sin ofender Porque lo agarramos de broma Ya sé que la palabra Es muy fuerte Pero yo nunca se la he hecho Y me va como puta Aunque sí es Mira ves Ya me dolió Dilo más Fruta Dilo pues La historia La historia de la niña De cuando era niña Porque no me dice fruta Fíjense que cuando yo era chiquilla La verdad Mi madre siempre mira Los videos míos Gracias a Dios Siren mi mamá Ahorita está sentadita Que pues jefa Saludos a mi mamá Saludos a la gente De Zamora, Michoacán Que ahí está mi mamá Ahorita sentadita Ahorita va a decir ¿Qué va a decir Chiva ahora? ¿Qué va a decir? Como yo era A la gente le encanta Como yo era Les encantó De cuando yo me vine pa' acá Les gustó De cuando fuimos con Tito Mi hermano Al circo Pues ahora les voy a contar De cuando yo Andábamos pues Con mi hermano Yo tenía como unos que Es que yo era una María Gallos Yo era una chiquilla Que jugaba mucho Con los chiquillos A mí me A mí me gustaba mucho Jugar con los chiquillos ¿De hecho Michael Jackson? No, pero yo era niña también Yo no era una adulta Era una niña Ah Era de 6, 7 años Me gustaba mucho Jugar los ponches Ay, Michael No, pues Pero que yo era niña Tú eres Michael Jackson Ay, cállate Ni Dios lo permita No, ya en paz descanse Ya respeta su memoria Pregunta bien rapidita ¿Tú piensas Que él está vivo? No Dicen Dicen que Él Lo cacharon Vivo Ay, tú ¿Qué te crees? No tiene viva Ni la nariz Ni la nariz Tiene viva Ya déjenlo descansar Que en la gloria Pues bueno Ya me encantaba Jugar los ponches Y había unos ponches Eran unos ponches chiquitos Y eran unos ponches grandotes Entonces había un chiquillo Que tenía feria A veces Y siempre se Ya se te cayó Y ya se les antojó Ya se le Déjame otro pinche pedacillo Apenas me chingué Yo uno Ya que te Por este Y compra dos Y agarré mitad ¿Mita? No tengo hambre Te dije Agarra dos pinches pizzas Había un chiquillo Que tenía unos ponches Grandesillos Y a mí Les decíamos Mundos Que tenían mundos Así Y entonces Nomás vas a agarrar El otro pedazo Entonces Le decíamos Vente a jugar Yo jugaba con Tito Mi hermano Con otros de por allí Jugamos ponchito Y luego hacíamos un hoyito Y no sé quién Jugaba en eso Hacíamos hoyitos En la tierra ¿Qué traes tú pues? Y hacíamos hoyitos así ¿Qué traes? Estás rompiendo todo el pinche papel Ahí está saliendo Ay su puta madre No, son los nervios Tú sabes ¿Cuáles pinche nervios? El de las luces ¿Me puedes tirar por favor esto? Gracias Muy amable Ya ya se lo he llevado Qué bonito es tener Alguien aquí Que te La profesión Pues bueno Que este niño Pues estaba el hoyito ¿No? Entonces Jugaba así Y luego Uno con el pinche moco Siempre colgando Siempre trabamos el moco Colgando Y ándale que el chiquillo Pues Él con sus pinches ponchotes Que se creía mucho Porque traba las bolas grandes O sea Los ponches ¿No? Y ándale que jugamos Que al hoyito Que pues La canica Que se iba al hoyito Yo le ganaba Porque yo le tenía que dar Dos ponches chicos O él nos daba Un ponche grande Entonces Éramos Tito Mi hermano Y yo Y él Y me dije No pues dos contra uno Nos lo vamos a chingar Yo me quería ganar Los pinches ponches grandes A ver Yo paquitos de la chingada Quería esas bolas Por puta A ver Para que las quería Pero yo quería esas Entonces le dije A Tito Mi hermano Ahora le hay que Serle chanchoso Al cabrón Cuando él le vaya a tirar Haz cualquier cosa Para que se mene Y no le llegue al hoyito En serio Y le hacíamos Pues ahí nos fuimos Hasta que le chingamos Eran como unos nueve o diez El chiquito cabrón Tenía unos pelos Así parados Esos pelos Que parecen rosetillas Me parecen Conocen ustedes A las rosetillas Así Estaba sudi sudi El cabrón Porque era como Las dos de la tarde Allá en Cotija Estaba sudi sudi Y ya está grande Ahora que lo miré Ya está viejo Pero no le hablé No le hablé Nomás dije yo Este es el que le chingamos Los ponches Entonces se lo chingamos Y ya este Que se va él Con el pinche moco Así sudando Y nosotros con Tito Pues ya nos quedamos Acá en la casa Bien contentos Porque le habíamos chingado Los ponches Pero como a la hora O dos horas Que llega su mamá Con él Llegó con él Nosotros pensamos Que ya está Hasta los teníamos En una cajita De zapatos Tenemos las pinches Canicas ahí Y que llega la mamá Y luego que me dice Mija Tú eres el que Estabas jugando Con mi niño Le dije yo Sí Dijo ¿Dónde está tu mamá? Yo dije A la mamá Le va a decir Que chingona Para jugar Acá Yo nunca me imaginé Que venía Por los pinches Ponches Neta Le dije Sí Yo estaba jugando Con su niño Dijo Ay que bonita ¿Quién más estaba jugando? Le dije Oh mi hermanito Mi hermanito Puso un taposito De alberca Un chiquito Un pinche mondonguito Así Él también Allí andaba ¿Qué ha hecho? Cuando viene a visitarnos Mi tío Aquí ya tenemos Su refrigerador Para él ¿Listo? Ahí en la esquina Porque Saludos Teotito Síguele Entonces Entonces ya que Dice la señora Está tu mamá Mi hija Y hasta me decía Mi hija La puta Le dije Yo Sí, sí está Le dije Amalia Háblalo Ya que sale ¿Qué pasó señora? ¿Cómo está? Bien Y la señora Muy amable Bien, bien señora Fíjese que Sus niños Este La muchachita La flaquita Porque estaba bien Flaquita Ahí me decían La ñenga La ñenga Sí, me decían Patasmeadas La ñonga La ñonga No, la ñenga Esa La niñita La delgadita Dijo Estaba jugando Con mi niño Y este Pues mi niño Nosotros le compramos Una bolsita Porque venían En bolsitas de ponches Dijo Y me dijo Que la niña Se los había agarrado Y dijo Mamá A ver Chiva Ven para acá Y ahí voy yo ¿Qué pasó? Dice Que tú le agarraste Las bolas al niño No, no, no Le dije No, no Las bolas Yo nunca se las he agarrado No, no se creyó Le dije ¿Cuáles bolas, mamá? Las canicas grandes Que traía el niño Que dice que ustedes Se las agarraron Le dije No, no se las agarramos Es toda una ratera No, no, no Eso ha hecho para muchos Pero no, no, no Dijo Le dije No, nosotros No se las agarramos Nosotros estábamos jugando Al hoyito ¿Y qué dijo ella? Espérate pues Esta madre ¿Qué le estoy diciendo? Estaba jugando Al hoyito Le dije Si iba el ponche Y si yo perdía Él me ganaba dos ponches Pero si él perdía Yo me ganaba una entera Porque era el grande Le dije ¿Y él perdió? Dijo Mi hija Pero perdió tantas veces Le dije Pues pregúntele a él Ahí está Dijo el chiquillo Le dijo el chiquillo No, mamá Estaba el chiquillo Como que había llorado ¿Por qué? Porque perdió el cabrón Chinga madre Picha gente cabrón La que no sabe perder Chinga Dijo No, mamá Dijo Yo no las perdí Ellos me las agarraron Le dije No, señora Nosotros se las ganamos ahí Dijo ¿Qué te parece, mija? Si se las das para atrás Porque mi niño Quiere sus canecas Dijo Mamá ¿Tú por qué andas jugando Con los chiquillos? Le dije Mamá Yo se las gané Yo no se las agarré Dijo Dale sus pinches bolas Avientas y las achingas A su madre Porque mi mamá se enojó Sí se enojó Porque de verdad Sí era de verdad Ella sabía que Mi abuela Hasta la fecha Si tú la haces enojar A mi abuela Te la va a rayar No importa quién es Si tú te metes Con su hijo O su familia Te la va a rayar No, y es que Es verdad Mi mamá sabía que Yo era bien buena Para jugar con los ponches Para jugar a lo que sea Así con los chiquillos Ella sabía que yo No se los iba a agarrar Entonces el chiquillo Dijo Mamá Dame esos pinches ponches Dámelos Y avientas y los achingara A su madre Y ya que los traigo Los tenía yo en la cajita Y luego Tito Mi hermano Nomás Pobrecito Él con su moquito Pobre esta criatura Bien chiquito Él es el security Que le doy seis No le di los nueve Que le doy seis Y luego dice el chiquillo Eran más Eran más Le dije No estos son míos No dijo la señora El paquete era de diez Pero él había perdido uno Dijo mi mamá Dale todos sus pinches ponches Que agarra mi mala cajita Y que le avienta la caja De hecho Tenga hija de su puta madre Para que se llene Que le avienta todos los ponches A la chingada la vieja Y la señora si fue Y agarró sus tres putas bolas Para el chiquillo Y todos los demás Me los trajo para acá Y me los dejó allí Y yo hijo de puta madre Dije Deja que me lo agarre al güey Deja que me lo agarre Nomás al pinche chiquillo Perro Pinche pelos de rosetilla Entonces la señora Ya no lo dejó jugar conmigo Ya no lo dejó jugar con los otros Dijo juega con quien quieras Pero no andes jugando con chiva Porque la chiva es media transilla Media rata No transilla Transilla Así le dijo Está bien El güey chiquillo Se fue con las bolas Y luego volteó para atrás Y yo le dije Vas a ver cabrón ¿Cómo? Así le hice Y el dedo Ah no Pero en ese tiempo Yo tenía mi dedo derecho ¿Y cómo le hiciste? Le hice así Vas a ver hijo de puta No, no Esa palabra yo no se la decía todavía Mira mi dedito Yo la tenía bien Pero como quiera Él nomás volteó para atrás Y yo le hice así Está bien cabrón O sea que Tienes una deuda conmigo O sea tipo el vertente o amenaza Tómenlo como quieran Hijo de su puta Entonces Es su papá A los pocos días Don Alfonso El que vivía ahí Por las casas de Don Seferino Bueno eran las casas De su papá de él Que de hecho Quedaban enfrente de la escuela Tamirano Que eran de John De acá Su servilleta vivía Ahí en las casas de Don Seferino La gente de Coteja Sabe dónde es Entonces ahí quedaba la escuela Nos brincamos El pinche alambrao Y ya estábamos en la escuela Ese señor puso una tienda Y estaba un arbolito Entonces ese señor Ahí que pone un mecati Para que nos paseara Y éramos los niños Pero así abajo había piedras Y luego era un árbol grandecito Que tenía las raíces brotadas Tenía las raíces así brotadillas Y ahí Y él puso el mecati Para pasearnos Uhhh Dije aquí Hijo de su puta madre Ya tenía días Que el chiquillo No jugaba conmigo Yo fui a la tienda Y que miro al chiquillo Paseándose Él solito Y le dije Te paseo Ustedes años Siempre de buena gente Le dijiste Si lo paseo El hijo de su puta madre Allí me las cagó No ¿Por qué? No Yo soy justa Yo soy justa Tipo karma Tipo Tipo como quieras Hijo de la chingada Y yo salí Mi mamá encargó manteca Dijo No me acuerdo de manteca Ustedes saben que ahí en México La manteca te la echan en un papel Y te doblan el papelito Y así vas con el pinche Sopi de la chingada en un papelito Y luego le dije Te paseo Luis Ay ya deje su nombre Ay ya deje su nombre Ya la valió madre Está bien Luis Sana la valió Luis la cagaste Puto Ay Tati no Borras el nombre Tati Lo borras Dale No puedes decir Bueno hay muchos Luises Hay muchos Luises Pero ay se va a acordar Del putazo Que su madre Y entonces le dije Te paseo Luis Dijo si Es el hijo de su puta madre Que dejo el sope de manteca Por un lado Toma puto Uno Dos Tres Le di como cinco empujones A los cinco empujones Se hondiva tan recio Que se voltea Con el pinche mecatillo Que cae el hijo de puta En la mera raíz En las raíces Pero como que la raíz Se le metió en el yo-yo No sé como Como que le pegó En el mero ano En serio Ah no Amba Elena En serio Les digo ¿Por qué? Porque se levantó Y le hacía Y le hacía Al buey le faltaba aire Por el culo Le faltaba aire Por el culo Se agarraba acá Atrás Le dije Ándale Yo que agarro Pinche sope de manteca Que le corro para la casa Dije Dios madre Que me meto Y que cierro la puerta Porque ahorita va a venir Otra vez la mendiga Vieja a reclamar Gracias a Dios Que la vieja no fue No fue Ha de haber dicho El chiquillo Se cayó del columpio Pero yo de ahí para acá Ya viví tranquila Porque yo vengué La vida de los canicas Yo vengué en las canicas Y desde allí El chiquillo ya nomás Me miraba de lejos Ya no me hablaba Y íbamos a la escuela juntos Porque estaba en mi mismo salón Se llamaba Luisito Y de ahí lo miré Ahora que fui en Cotija Pero ya está grande Y yo no lo quise Luis Ahí va tu venganza Ahí estuvo ¿Cómo se sintió el ano? Tú déjame saber En los comentarios Ay cállate Tati No, no te creas Pero hay muchos Luis Y no era Luis Al que tú Vengas a otros Otra vez Y se pasó Con ese Luis Es que yo siempre He sido muy justa A mí no me gusta Que me chinguen Había otra puta también Otra familia ¿Otra puta? Sí Había otra familia Allí mismo En esa callecita Es así No voy a decir el nombre Porque Con decirle que Les decíamos Ay no puedo decir Como les decíamos Pero esa mujer Tenía dos hijos Que te valga madre Todo No Es que Ya íbamos para allá Tenía dos hijas Y dos chiquillos Entonces la chiquilla Más grande Era de mi edad Era muy hocicona La cabrona Era bien hocicona Su madre Era una vieja Prieta Jundellona Que caminaba Y hasta cuando caminaba Le hacía chaca 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 Y la pinche chiquilla Grandecita Tenía pelo largo Me caeba bien gorda Porque era bien chismosa La cabrona Y nosotros Éramos del No sé si ustedes Pero yo era de las niñas Que agarrábamos Unas varas secas Y nos íbamos a matar mariposas A ver ¿Qué nos ganábamos Con matar? Matar Sí, las mariposas Uy, cuando agarraba Las enchiladas Unas mariposas Anaranjadas Y amarillas No, no, no Era un modo de jugar Ustedes otras jugaban Puro pinche Aypanda En sus piendas Y en las redes sociales No, esta era vida Sino la gente Que me deje Para que miren Que sí es verdad Nosotros no teníamos Ni televisión Por eso vivíamos Tan felices En serio Porque mis papás Tenían todo Todo el tiempo Que tenía el ratito Para nosotros Con nosotros Ahí no había tele No había radio Pura comunicación Pura comunicación Entonces esta cabrona Esta putilla Era muy mitotera Entonces su mamá Siempre se salía Y su mamá Los dejaba a los cuatro Entonces ella era la mayor Tenía ella Yo pienso que tendríamos Unos nueve años De nueve a diez años Siempre andaba de mitotera Entonces nosotros agarramos La rama seca Y corríamos por donde quiera Matar las mariposas Con mis hermanos Con otros chiquillos Entonces a mí me gustaban Mucho las mariposas Enchiladas Así les llamábamos Unas mariposas anaranjadas Y amarillas grandes Entonces ella quería salir A matar mariposas Pero su mamá No la dejaba Porque su mamá La dejaba cuidando Todos los chiquillos Ella tenía como diez añitos De nueve a diez años Y aparte cuidaba A los otros tres La otra tenía la norma Ay Ay Iba a ser el puto nombre Esa niña que ella Pues no tenía que ver Tenía como unos ocho años Luego estaba el otro chiquillo Como de seis Y luego la otra Como de cuatro Esa de nueve a diez años Ella cuidaba Todos los demás Porque así es en México En México te dejan cuidando Los niños así de chiquitos Entonces ella quería salir A matar mariposas Pero pues no Tenía que cuidar a sus hermanos Pero de adentro Estaba viendo todo para afuera Y pues nosotros en chinga Matabas una mariposa Y mira la que agarré Y pues el que agarraba Una mariposa anaranjada Era bien chingón Tú decías Pues si ya te agarraste Y la mera grande Mira nomás la matabas Y la traebas acá Todos teníamos una Un hoyito Onde las poníamos Entonces esta cabrona Nomás estaba mirando de allá Y ya andamos todos en chinga Matando las mariposas Onde un cabrón Mató la que yo quería Yo quería una anaranjada Y había unas amarillas Con unos puntitos negros El cabrón la mató Y que viene Y que la pone acá Y pues ahí voy yo Ya cuando él se fue A seguir matando mariposas Que vengo Y que agarra la mariposa Y que me la paso Para allá Para mi lado A ver Que me ganaba A ver dime Andele Que me ganaba Con una pinche mariposa Entonces agarré la mariposa Y me la traje para acá Pero entonces El muchachillo Estaba siguiendo agarrar Alfredo Siguió agarrando Este mariposas Ajá Pero la méndiga De la putilla Estaba mirando Desde acá Y ella vio Cuando yo agarré La mariposa Y me la posé Para mi lado Andele Entonces cuando Yo la pasé Para mi lado Me fui a seguir matando Cuando vino El chiquillo Que mató otra acá Esta cabrona Que se sale Que puta Se salió Se estaba cuidando Se salió Se salió Y le viene A decir Alfredo Que la chiva Le había chingado Una mariposa Que ella vio Como dijo Yo no oí No oí La verdad Yo no me asestí Así pues me dijo Después Y el chiquillo Dijo Y yo miré Que el chiquillo Se fue corriendo Pues otra vez Todos agarrando mariposas Pero no Me pegó a mi Con las pinches Con lo que matamos Las mariposas Me pegó a mi Y yo pues me enojé Porque yo si echaba Fleto con los chiquillos O sea yo me peleaba Con el que sea Que me le dejó Y le dije ¿Por qué me pegas? Y esto Dijo ¿Dónde está mi mariposa? Que me agarraste Que es mi alí ¿Cuál mariposa? Sí que lo ven Y que vamos Yo tenía mi mariposa A ver las tuyas Le dije No yo por qué Te las voy a enseñar Que a ver tus mariposas Y que se Pum que me da Y ustedes saben Que con esas ramas Hasta se oye Y te pegan Y me dio por aquí Me pintó bien recio Me pintó bien recio En eso Mi hermano Tito Pues él A que venía Pobrecito Él le tenía miedo Yo lo defendía A mi hermano Y dijo Dásila Silvia Así la tienes Mi hermano Por miedo Dijo Dásila Así la tienes Le dije Ah Tito Tan pendejo Luego le dije Toma tu pinche mariposa Al cabo que no me gustaba Está re fea Dijo Sí pero bien que la agarraste Le dije Y tú como me viste Dijo Me dijo Mari Y su puta madre Ya dije el nombre otra vez Le dije Yo dije El mío Mari te dijo Y la puta Estaba por la ventana Y como que Presintió Que se da el pinche gachón Como los topos Cuando los topos Están así Y que lo digan Se metió Así se metió Su puta madre Dije Bueno Está bien Vamos a dejarla Mari Saludos Mari Saludos hija De tu puta madre Pero como te fue Está bien Espérate Pasaron Le di su puta mariposa Al pinche ese Alfredo Que yo ya no volvía A jugar con él tampoco Pasaron unos días Y casi la misma historia Su mamá siempre Las dejaba diario solas Diario las dejaba solas Entonces Cuando pasaba yo Para la tienda Ahí estaba su casa de ella En esa Estaba la puerta abierta Ustedes saben Que allá en México Tú sales de una casa Y te entras a otra De los vecinos Pero ella siempre Estaba con la puerta Cerradita Porque ya sentía Los pasos En la azotea La cabrona Ya sabía Que me la iba a chingar Y ella me tenía miedo Si Ni tanto la puta Porque si no Se hubiera callado El hocico Si Ay perdón Se me está saliendo El demonio Pues bueno Que paso yo A la tienda Y estaba la puerta abierta Ay hija de la chingada Yo con uno de su hermanito El más chiquito La verdad Dejaba abierta Que me meto Y que le grito Pues ella al cabo Ya dije Le dije yo Mari Ay pobre de Mari Cuando me miró Hasta los labios Se le pusieron pálidos Ándele puta ¿Por qué tú le dijiste Alfredo y que esto Y que la agarre Porque tenía su pelo largo Que la agarre De las greñas Que le doy unos chingadazos La aventé Se metió su otro hermano La otra A los cuatro Yo tenía como nueve O sea diez años De madridas A los cuatro Me los chingé Sí La verdad Sí les di una terapia O sea no golpes duros Porque yo tenía nueve años Estaba chiquilla Y flaquilla Ella estaba más panzoncilla Que yo Ella no se defendió Porque la verdad Me tenía más miedo Pero ella me podía Haber dado más recio Pero ella sí Me tenía mucho miedo Entonces que le doy Sus desgreñones Que la aviento Luego Norma vino A quitarme a otra niña Como de ocho años La aventé Pues eran más empujoncillos Al fin que los cuatro Se quedaron llorando Y que me salgo Y que me salgo Para afuera Me salí Cerré la puerta Y los chiquillos Los cuatro Se quedaron llorando O sea es así Su mamá Sí era bien pleitista Su mamá Era bien pleitista Entonces Sí vino Y le dijo a mi mamá Que yo le voy a pegar A sus chiquillos Entonces mi mamá Ya me dijo Yo le dije Mire pero es que Es tu madre dijo Que yo le voy a agarrar La mariposa a Alfredo Pero yo le dije Que no era cierto Porque mi mamá No supo que no era cierto Ajá Pero ya ya se va a dar cuenta Así pasó Pero fíjense lo que hizo la vieja Lo que hizo la vieja Haber dicho Pues si tu mamá No te chinga cabrona Me la vas a pagar Porque allá si pegan las viejas Sí Y yo tenía como nueve años Es cuando te digo Que yo iba pasando Como a los días O una semana No sé Y que le dice a Mari Mari ven Agárrate Silvia Ay yo dije Puta madre En mi mamá No había nadie En la calle no había nadie O sea que la vieja Ojalá te la madreaste De su puta madre Dijo No Como si su mamá Me la estaba echando Si le hacía algo Me iba a chingar ella Déjala que la mire Ahora ya de viejas Ella ya va a estar Más vieja que yo Que le dice Ven Mari Ponle unos putazos Dijo No mamá Dijo Te la agarras hija De tu puta madre O te doy unos chingadazos Yo Y pues Mari que viene Y nomás que me hace Como así Dice Agárratela bien Hija de la chingada Agárrala Y la vieja que me agarra Así del greñero Y agárratela Dale unos chingadazos Me dio unos putazos Madre recesillos Y yo nomás así Miren Yo no podía hacer nada Porque pues estaba Y su mamá Yo como le iba a pegar Si me chingó bien Gacho La pinche chiquilla Hija de tu puta madre Estúpida Así me chingó Y ya que Pues yo me quedé Llore llore Y dice Y dice ¿En donde puedo encontrar Esta puta? Y dice la mendiga Y eso que te sirva De experiencia Hija de tu puta madre Porque tú a todos Te chingas Pero conmigo Chingas a tu madre Y yo me quedé Llore llore Me quedé Llore llore Santo remedio De ahí para acá Yo muy en paz Yo ya nunca peleé Y pregunta ¿Qué es una palabra Que le quieres decir A María y a su mamá? Que chinguen a su madre Que esa es Como quiera La muchachita Estaba de mi edad Ella nos podíamos agarrar Ella me tenía miedo Porque sabía que yo Hacía mi Mickey Mouse Era karateka Era cinta negra No ¿Cuál pinche cinta negra? Negra tengo el culo No, no sé qué Yo no era nada de eso O sea que yo Era peleonerilla En serio Pero esa también Por mi totera Yo le caí la boca Pero su mamá Nunca tenía que verme He hecho eso ¿Ustedes saben que Si ella me hubiera hecho aquí La hubieran metido a la cárcel Aquí una persona Que hace eso con un niño Los meten a la cárcel Así es que esa señora Yo me acuerdo muy bien de ella Me acuerdo los putas Es más Hasta me está doliendo Uno que me dio por aquí Si yo me encontrara a ella Yo sí le reclamaría No la he visto Las veces que he ido a mi pueblo No la he visto Ni la vas a querer ver Pero si yo la veo Sí le voy a reclamar Porque yo era una niña De nueve a diez años ¿Tipo trauma? Más o menos Vamos a terminar este video Aquí Vamos a estar teniendo Muchos más story times Ya se va a comer Los últimos dos pedazos Que no alcanzó por contar Pero si a ustedes Les gustan Esos tipos de videos Déjenos saber En los comentarios Abajo Vamos a estar teniendo Muchos más Vamos por los 120 mil Aquí en YouTube Que de hecho Yo no sé Por qué chingados YouTube no nos manda la placa Ya les mandé Muchos correos electrónicos Por en caso Que alguien de ustedes sepa Déjenos saber en los comentarios O de veras en la placa Vayan síganos En TikTok Instagram Aquí en YouTube O sea todas las redes Y los miramos En el próximo video Los amo Los quiero Y gracias Por llegar a mi mal A los 62 mil En el Instagram Hay que seguir para arriba Para arriba Para arriba Y los miramos En el próximo video Gracias al millón De los de TikTok Bye Gracias Y acuérdate de mí Remember me Because I go back to Mexico I'm parting to Madrid Bye